La Universidad del Magdalena continúa avanzando en rutas de movilidad internacional y recientemente firmó un convenio marco de cooperación con la Universidad de Cádiz, España, para establecer un programa académico de doble titulación conjunto en nivel de máster denominado Acuicultura y Pesquerías Tropicales. Quienes se matriculen por medio de la institución española incorporarán conocimientos sobre técnicas y métodos de evaluación de recursos pesqueros inherentes al estudio de pesquerías tropicales, mientras que los aspirantes por Unimagdalena podrán conocer los aspectos y abordajes metodológicos asociados al sector de la acuicultura y pesquerías de aguas templadas. Ya está aprobado ese convenio en donde da la oportunidad de que cinco estudiantes de la maestría en pesquerías tropicales vayan a España por espacio de un año a cursar la maestría en acuicultura y pesca, conjuntamente con cinco estudiantes españoles seleccionados para obtener una doble titulación. Se participó en una convocatoria de la Agencia de Universidades Interamericanas para el apoyo de dobles titulaciones. Se logró, ese es como un apoyo para la movilidad. Este programa de posgrados implicará la movilidad de estudiantes colombianos y españoles en ambos sentidos por un periodo máximo de 12 meses. Además, proporcionará la posibilidad de aumentar sus oportunidades de empleabilidad y de promover un intercambio cultural que enriquecerá su formación. Pasa a conformar esa excelencia en investigación pesquera y marina, dado que la Universidad del Magdalena pertenece, conjuntamente con la Universidad de Cádiz, está en el contexto del Centro de Investigaciones Marinas de España, que es el CEIMAR. En consecuencia, para la Universidad esto es un posicionamiento muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!